El año litúrgico En los pueblos del año litúrgico se nos habla del final, del final de este tiempo. En la cultura helenista, antes de Cristo y primeros siglos de Cristo o primeros años de Cristo, había una costumbre en los pueblos que cuando se presentaba el rey a la ciudad o a un pueblo, pues había muchos festejos, mucha fiesta, mucha preparación, muchas obras culturales y también obras materiales, limpieza, comidas. Era una transformación de la ciudad o del pueblo. La presencia del rey traía eso. A eso se le tenía un nombre, se le llamaba Parusía. Esa palabra Parusía era aplicada para esa presencia del rey que venía y transformaba toda la ciudad. El cristianismo toma esa palabra Parusía para hablar de esa presencia de Dios, esa presencia transformadora. Normalmente decimos que Parusía es la segunda venida del Señor, pero en realidad el tiempo de la Parusía empieza con la resurrección de Cristo, donde Jesucristo dice que va a estar presente siempre en medio de nosotros. Y esa presencia de Cristo en medio de nosotros como nuestro rey es lo que va transformando nuestra vida, nuestra ciudad, nuestra humanidad, nuestra sociedad. Pues la Parusía, en la Biblia se habla sobre todo del día del Señor, para cuando se refiere a Parusía, el día del Señor. Y ese día del Señor es un día gozoso, un día alegre, un día de fiesta, porque está el rey con nosotros, está resucitado con nosotros. Pero también viene a ver qué transforma, cómo nos transforma. Dios viene entonces en su día a transformarnos. No, ese día del Señor o esa Parusía no se refiere cronológicamente a un día exacto, a un tiempo, a un día determinado del calendario, sino que es esa presencia constante de Dios que está viniendo, que está haciéndose presente siempre en medio de nosotros y que nos transforma. Hoy, en este domingo, se nos presenta la parábola de los talentos, que es una parábola de Parusía, de venida del Señor, el Señor que viene. Los talentos, podemos decir que son toda la vida humana y también la vida espiritual, todo lo que tenemos en la vida humana. En la vida humana, en primer lugar, el regalo de la vida, el don de la vida. ¿Qué hemos hecho con ese regalo, con ese don de la vida? Y la vida tiene, pues, muchas cosas. Tiene inteligencia, tiene corazón, tiene acciones, tiene relaciones, tiene amistad, tiene carácter, tiene habilidades. Todo lo humano tiene capacidades de trabajo, capacidades de hacer amistad, tiene una cantidad de riquezas, que esos son los talentos. Y también hablamos de los talentos espirituales. Empezando por el bautismo, y así todos los sacramentos, el bautismo, la confirmación, la confesión, el matrimonio, el sacerdocio, la unción de los enfermos, la eucaristía. Son regalos, son dones, son talentos que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado muchísimos talentos humanos y también espirituales, de gracia. Hay que preguntarse, entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? En la parábola se nos presentan tres personas, uno que recibió cinco, uno que recibió dos, y otro que recibió uno. Tres personajes. Los dos primeros están tranquilos, porque recibieron cinco y devolvieron otros cinco, recibieron dos y devolvieron otros dos. Tenemos que fijarnos en el tercero, que recibió uno, a ver qué hizo. Preguntémonos, ¿qué hacemos nosotros con los talentos, tantos talentos humanos en la vida? ¿Qué hacemos con la fe que se nos ha dado a través de los sacramentos, a través de la iglesia? ¿Qué hacemos con la esperanza? ¿Qué hacemos con la caridad? ¿Qué hacemos con la justicia? ¿Qué hacemos con la verdad? ¿Qué hacemos con la libertad? ¿Qué hacemos con nuestras capacidades humanas, con nuestras experiencias, con nuestro trabajo? ¿Qué hacemos con los sacramentos, con la gracia que Dios nos da a través de los sacramentos, el ser Hijo de Dios? ¿Qué hacemos? Pues este tercero en el que debemos de fijarnos, lo que hizo fue enterrar. Hizo un hueco en la tierra y enterró el talento. Es tremendo. No quiso trabajar. Enterró. No hay que enterrar. No hay que enterrar la vida que se nos ha dado. No hay que enterrar la inteligencia. No hay que enterrar a nuestros pueblos. No hay que enterrar lo humano, los valores humanos. No hay que enterrar los valores espirituales. No hay que enterrar el bautismo, el matrimonio, el sacerdocio, la eucaristía. Eso es lo peor que podemos hacer, que ya hemos perdido toda esperanza. Y por eso no queremos trabajar, porque ¿para qué vamos a trabajar si ya no vamos a lograr nada? Hemos enterrado. Hoy es importante que cada uno de nosotros diga, no voy a enterrar, no voy a seguir enterrando nada. Todo es valioso, todo lo que nos ha dado Dios, todas las capacidades humanas y espirituales, se nos ha dado muchísimo. Y los estás enterrando, a lo mejor. Hay que trabajar. Trabajar y esa es la esperanza, porque llega la salvación si la esperamos, si la trabajamos y si estamos abiertos a ella. Eso es importante, porque si perdemos la esperanza, dejamos de trabajar, nos enterramos. Y nosotros no podemos llenarnos de miedo, como dice este Evangelio, que este hombre tuvo miedo, se sintió agobiado, impotente, que ya no podía hacer nada, como en un callejón sin salida, como nos podemos encontrar muchas veces nosotros, que decimos, no puedo hacer nada. Pero podemos hacer, incluso la persona que está enferma, que está con un cáncer terminal, o que ya está con una enfermedad crónica, o que ya está anciano, débil, puede hacer, porque Dios le ha dado el talento de la vida, y en la vida él tiene la fe. Y con su actitud de fe, de amor, de caridad, aunque esté enfermo, puede hacer mucho. Todos podemos hacer mucho, ¿no? No podemos enterrarnos. No podemos enterrar los talentos. Eso es el mensaje de hoy, porque tenemos que fijarnos en este tercer hombre que enterró el talento. Ese es el mensaje que nos dice hoy, que no entierres el talento que Dios te ha dado, que no entierres tu vida, que no entierres nada de los valores que Dios te ha dado, que no entierres la justicia, que no entierres la paz, que no entierres el amor, que no entierres tus capacidades, tu inteligencia, tu corazón, tu fuerza. Todos los valores humanos, los derechos humanos, y los valores y los derechos espirituales. Que trabajemos. El Señor nos pide que trabajemos, es decir, que seamos colaboradores de Dios. Es importante ser un colaborador de Dios. En la Biblia vemos que desde el inicio, desde el Génesis, Adán era un colaborador de Dios. Un hombre que iba a cuidar la tierra, que Dios le encarga toda la belleza que él ha creado. Y toda esa belleza que él ha creado, se le encarga al hombre, para que sea colaborador de Dios, para que sea colaborador de Él. Es decir, ir cuidando y perfeccionando y mejorando todo lo que Dios ha hecho. Ser colaboradores de Él. Dios ha hecho la libertad, la paz, la justicia al hombre con su dignidad, con sus valores. Nos ha creado con un corazón capaz de amar. Y nosotros, si dejamos de ser colaboradores de Dios, entonces perdemos todo eso. Es como un poeta que decía, si la bailarina deja sus zapatillas de bailar, se acabaría el arte del baile. Si el poeta dejaría la pluma con la que escribe, se acabarían los libros y los poemas. Entonces, pensemos, nosotros si el piloto que sabe maniobrar el avión deja de pilotear, se acabarían los vuelos. Si dejamos de trabajar, si dejamos de usar nuestros talentos que Dios nos ha dado, humanos y espirituales, nos enterramos, se acaba todo. Si nosotros dejamos de amar, si nosotros dejamos de servir, si nosotros dejamos de evangelizar, si nos enterramos, sería pues grave como lo que le pasa a este hombre que enterró el talento. Hoy el Señor nos ayuda a nosotros porque estamos celebrando este domingo, que es 15 de noviembre, la cuarta jornada mundial de los pobres. El Papa Francisco, desde el año de la misericordia, instituyó este domingo como domingo de los pobres, jornada mundial de los pobres. Y nos invita a servir, esta jornada nos invita a servir al otro, especialmente al más pobre. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues hoy estamos haciendo, esta semana, estamos con este domingo, estamos concluyendo la colecta de la caridad para ayudar a los más necesitados que realiza Cáritas Diosesana. Vamos a ayudar con esta colecta a los damnificados por el huracán y otras necesidades de la diócesis, de los pobres de la diócesis, de los más necesitados de la diócesis. Esa es una forma. Tenemos que ponernos a servir. El lema de esta cuarta jornada mundial de los pobres es, tiende tu mano al pobre. Tiende tu mano al pobre. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo les voy a mencionar algunas cosas que podemos hacer como ideas, pero después está la creatividad de ustedes y la iniciativa de cada uno de ustedes. Porque estamos llamados a servir, a poner en práctica estos talentos que Dios nos ha dado. También las cosas materiales que Dios nos ha dado son talentos, son riquezas que Dios nos ha dado y no hay que enterrarlas, utilizarlas sólo para uno mismo, llenarse de miedo. Si no son para servir al otro, tu misma vida, tu fe, todo es para servir al otro. Los sacramentos que recibimos son para servir a los demás. La Eucaristía, que es uno de los sacramentos, siempre se dice al final, pueden ir en paz. Es decir, pueden ir a hacer realidad, a hacer vida, a practicar el amor de Dios que han recibido, que se ha partido por ustedes. Es decir, pueden ir a servir. Les menciono algunas cosas. Tengamos presentes a los privados de libertad, a los presos. Pensemos en algo. Hay dificultad en irlos a visitar, pero no podemos abandonarlo. Hay personas que les llevan comida, les preparan nacatamales, necesitan medicinas, necesitan colchones, necesitan de todo, los privados de libertad. Chinelas, jabón, pasta de dientes, papel higiénico. Pongámonos de acuerdo, coordinemos con las parroquias. Y aquí en Adiócesis tenemos al Padre Roberto, que aquí de la parroquia Espíritu Santo, que es el encargado de las cárceles, coordinarlos para visitarlos, o cualquier ayuda, o en el lugar que te encuentres, puedes acercarte a tu parroquia para hacerle llegar a los presos, o si puedes ir directamente, aunque es un poco difícil, pero si puedes llevar alguna ayuda. Pero eso es importante, son pobres. Alimentos a los pobres. Aquí en Granada tenemos a las Calcutas, o a las parroquias, o los centros de asistencia social, o a través de Cáritas, o en tu lugar donde estés más cerca, ayudar con alimentos a los pobres. Preocuparse por su vida espiritual, rezar por ellos, rezar el rosario, ofrecer misas por los pobres. Fíjense que siempre yo en esta misa, y en todas las misas que realizo, pido por los pobres. Y en las oraciones universales, en las oraciones de los fieles, siempre está casi la obligación, o el esquema establecido que tiene que rogarse por los pobres, por su vida espiritual. Pensemos también en eso, o regalarles alguna estampita, algún rosario. También eso es un servicio que se puede hacer. Reunión por Zoom, o llamadas por teléfono a ancianos, a los pobres, pueden hacerse. Dibujar una tarjeta de Navidad, ahora que se acerca la Navidad, para los ancianos, para el hogar de ancianos. Aquí en Granada tenemos hogar de ancianos, en Riva tenemos hogar de ancianos, en Boaco tenemos hogar de ancianos. Y así en tu localidad, donde te encuentres, en Nicaragua, fuera de Nicaragua, puedes acercarte a los ancianos, enviarles una tarjeta, escribirles una cartita para Navidad. Eso es algo de que se puede ayudar y servir a los pobres. Si tienes algún vecino en tu cuadra, en tu calle, en tu vecindad, en tu condominio, que es un anciano que necesita ayuda, necesita alimento, o necesita sacar la basura, o necesita que le ayuden a bañarse, alguna ayuda, es importante que estemos atentos y podemos servir a los pobres de esa manera. En la casa podemos comer juntos, en casa y platicar y ayudar siempre, pues. Son algunas ideas que les doy para que pongamos en práctica nuestros talentos, no los enterremos, y toda la creatividad y todo el amor y todo el cariño que ustedes puedan tener para los más necesitados, para los más pobres. Estamos para servir, no para enterrar los talentos, no para guardarlos, sino para que sirvan toda nuestra persona, nuestro tiempo, nuestro tesoro, nuestro amor, tiene que estar al servicio de los demás. Nuestras personas tienen que estar al servicio de los demás. que la Virgen Santísima, nuestra Madre, que fue y es una mujer de servicio, que pone al servicio de su Hijo Jesús y de la comunidad, toda su persona, todo su amor de Madre, nos enseñe también a poner al servicio de los demás todo lo que somos y tenemos, toda nuestra persona, todas nuestras capacidades y toda nuestra espiritualidad, todos los sacramentos que sean para servir a Dios y servir a los demás. Que esta palabra nos ayude, nos anime hoy para que podamos volcarnos a los demás, estar no viendo hacia nosotros mismos, hacia adentro, egoísta, de una forma egoísta, sino siempre pensando en el otro, como desde mi ser, desde mi persona, desde lo que tengo, desde lo que soy, desde lo que Dios me ha regalado, puedo yo ponerlo al servicio de Dios y al servicio de los hermanos. Que esta palabra nos anime, nos ayude y nos llene de esperanza para que podamos trabajar, para que hemos dicho esta palabra de hoy, este Evangelio, es una palabra de parucía, de presencia del Señor que nos transforma. Esa es la parucía, la venida del Señor que nos resucita, que nos llena de esperanza, que nos llena de resurrección y de vida. Por eso dices, los hechos de los apóstoles, hay más alegría en dar que en recibir, porque dando es como hacemos nuevo el mundo, hacemos un mundo nuevo, es como resucitamos, es como entramos a una vida nueva. Que esta palabra de los talentos nos ayude a ponernos al servicio de los demás. Continuamos nuestra celebración y hacemos juntos la profesión de fe. ¡Gracias!